El 11 de mayo pasado hicimos un performance, cada quien en su país, en su lugar, para abordar un tema que también toca otro punto de la complejidad, que son las crisis, y es respecto a la crisis del agua y particularmente respecto al mar. Trabajamos de una manera autoorganizada, que la autoorganización es una de las propiedades de las redes, y en términos sociales la autoorganización, digamos que es autogestión, en términos de colectivos de artistas, creamos un proyecto de autogestión, cada colectivo nos organizamos como quisimos, sin ninguna reglamentación y ninguna restricción. Hicimos una acción que es una cuestión simbólica, y después a partir de esa acción se generó material de video, se editó, y pues formamos seis acciones, seis puntos de vista, seis cortos, uno se realizó en Sudáfrica, otro se realizó en Benín, que es otro país de África, es muy importante la presencia de África porque es muy difícil integrarla a los circuitos internacionales, otro es de Venecia, de Italia, otro de Croacia, que es digamos Europa del Este, que tiene una historia muy diferente que Europa Occidental, otros son de Nueva York y otros somos nosotros, un colectivo de San Luis Potosí, que trabajamos en el desierto, muy lejos del mar, con el tema sin tener acceso al agua. Entonces, básicamente pues se toca, se trabaja dentro de la dinámica de autoorganización, en teoría de redes, y sobre puntos críticos, tomando la crisis del agua como eje para la reflexión de problemas comunes a todo el planeta, que es muy importante considerar que podemos atacar los problemas desde nuestra localidad, simultáneamente en muchos lugares, y yo creo que esa es la única manera de solucionar muchas cosas. Y pues bueno, vamos a dejar que los videos hablen por sí mismos, cuando se termine, es un pequeño set de videos, si hay algunos comentarios, algunas preguntas, estaría muy bien tener algún diálogo, luego si una película, si alguien quiere continuar con la plática o alguna cosa, bueno, podemos pasar aquí afuera a alguna de las salas para no retrasar el horario que está programado para la película. Muchas gracias y pues espero que lo disfruten. Gracias. 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 I am here. I am here. I am here. We are 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 here. To the east. To the north. La West, I turn towards the South. We honor our Creator God, to say, we are here. We honor you. He's not here. No, no. When I'm looking over there, for me, it represents eternity, forever. Whenever I walk along the ocean here and I look at the waves, I think about where are they going to be, what is it going to be like when I'm dead? And it's always very difficult to get an understanding. It'll go on forever. For me, the ocean is of great power. It can be molded, but it can also break. The ocean is very important in the lives of the Korean sun. We have many rituals that we do in the ocean. We are basically water. And if we don't sustain it, then we ourselves will die. The ocean is a sanctuary where all of our peace lives. To me, the ocean is the connection between all nations. To me, the ocean means the calming voice and the unifying force. It's purity, pureness, life. The ocean, to me, reminds me of my ancestors because when they passed on, we're taught they tied their spirits to the water. So when I look at the ocean, I see a part of myself. The water gives everything life. And we need to understand it from the heart so that we can change how we are behaving. It's the Isikosa word, to cleanse and to heal. In French, the sea is the same word for sea and mother. So it's also kind of protected. And so we start from the beginning again with life because mother gives life. For me, the ocean is the future and a new beginning. We have to respect and touch lightly the earth so that the ocean stays healthy for the generation to come. The ocean is the heart of the world. The water, it's blood. It's a place of birth. It's a place of sustenance. And I think everyone's connected to it, whether it's spiritually or physically. I think we need to take a stance sometime or other to look after the ocean for us. Ocean for me means life, life in abundance, and it's, of course, God's greatest gift to all. The ocean for me is life and joins us all together. That's why. The ocean for me is love. The ocean for me is dirt. Not only for me, I don't know. Gracias. 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 de una manera de pintar, pero realmente el cambio es pasar de la pintura o la escultura de la pieza, que es un objeto, a la acción. En este caso, pues los performances son acciones y la acción tiene una intención y no es el territorio de las artes escénicas como el teatro, donde hay una especie de narrativa que cuenta una historia con toda una serie de elementos que se trabajan ahí. Aquí la misma intención es consciente y la acción sobre esa intención, y en este caso en colectivo, pues es lo que viene resultando la obra. Y en este caso, si no hubiera un registro, ahí es donde entra el video, pues la obra no existiría. Y sí, pues sí es un cambio muy diferente. Yo creo que para muchos de nosotros fue una cosa nueva, experimental, porque no es que seamos artistas del performance con trayectoria ni nada. Simplemente nos pusimos, bueno, fuimos convocados a hacer una acción y pues nos aventamos y ese es el resultado. ¿Puedo seguir preguntando? ¿Alguien tiene nada más un follow-up a eso? Pero, por ejemplo, cuando piensas en algo fijo, haces una composición. En este caso, ¿cómo partiste para pensar en lo que querías hacer en el video? Pues en realidad ni siquiera se elaboró así un guión, o sea, ni siquiera desde el discurso del video seguimos un plan muy específico, ¿no? Como que dentro de una sensación de lo que se quería hacer, por lo menos en el caso del nuestro, ¿no? Los otros no sé cómo le hayan hecho. A la hora de la hora, pues hubo un gran margen de espontaneidad, ¿no? Sabíamos que teníamos que hacer eso, más o menos nos pusimos de acuerdo en el procedimiento, pero incluso hubo un poquito de problemas para que no se saliera de control, ¿no? Porque la espontaneidad también luego puede resultar en conflictos de excesos de iniciativa. Y en video y en cine, pues se trabaja con jerarquías muy duras, muy específicas, sobre reglas muy específicas y uno es el que dirige y los otros son los que tienen que hacer lo que se tiene que hacer. Y en este caso no fue así. Entonces, es otro modelo de organización, digamos, pues no lineal, ¿no? Aquí hicimos un experimento de autoorganización y parece que salió bastante bien. Yo aquí. Pero, bueno, al menos en el caso de ustedes, el video no fue nada más como de registro, ¿no? Que sí hay otros ejemplos, ¿no? Que sí es meramente el video está haciendo la función de registrar la acción del performance, ¿no? O sea, en el cortometraje de ustedes sí tenía, o sea, el video también tenía elementos, o sea, como estéticos y sí había como una narrativa ahí mismo, ¿no? O sea, no fue solamente registrar la acción, sino, o sea, sí utilizar el video también como recurso para… Sí, como obra y es que como la mayoría, somos pintores, finalmente, pues para nosotros la imagen es muy importante. Entonces, también está construido de modo de que aunque no veas el video completo, cualquiera de las situaciones, cualquiera de los momentos, o sea, si alguien pasó y vio alguno de los monitores que están afuera durante alguna escena, cualquier escena es autosuficiente y tiene una suficiente carga, una estructura, una solución estética y conceptual y todo. Y eso salió también como un reflejo, pues del hábito de trabajo que tenemos por nuestra trayectoria, así ya de décadas, ¿no? De dedicarnos a pintar y sí hubo otros colaboradores, pues que se sumaron, ¿no? A esta cuestión. Entonces, pues esa acción, pues finalmente se vio, digamos, consolidada en una especie de imagen, que es como una pintura, pero pues que tiene una dinámica de movimiento, ¿no? Pero está, digamos, está diseñada como para que si lo pones en loops, en una sala de exposición, puedas pasar y ver dos o tres segundos, si no importa que no hayas visto el principio y que no hayas visto lo demás. Y ya si te echas los cinco minutos, pues bueno, también puedes encontrar una lógica y una secuencia de ideas y de… pues es una provocación a una reflexión. Bueno, de hecho, fue muy curioso porque cuando nos invitaron, pues en San Luis Potosí no hay mar, y bueno, en la Huasteca hay cosas de agua, pero estamos en el desierto, y la propuesta fue trabajar sobre una visión, pues prácticamente apocalíptica, ¿no? Ya de… si no sale bien lo de las ceremonias de los otros, pues vamos a acabar en un basurero, ¿no? Así de plano. Y por eso también en la secuencia lo pusimos al final, como para mirar hacia un futuro que aunque no nos guste, pues es muy probable el panorama, muy madmaxiano, así, ¿no? Gracias. Hola. Hola. Yo te quería felicitar, me pareció muy interesante todo el concepto de los videos, un tema crucial para todos, y decirte que me llamó mucho la atención que en ese apocalipsis que pones al final, pues dentro de ese apocalipsis hay solidaridad y hay todavía un poco, yo entendía así, ¿no? Como un mensaje de esperanza de todavía podemos hacer algo y movernos entre todos, aunque pues en un desierto crear esa balsa no tendría absolutamente ningún sentido en lo general, ¿no? Eso es lo que a mí me transmitió. Gracias. Bueno, pues gracias. Y bueno, en esa, les comento, en esa última escena, o sea, la verdad, sí nos pusimos una chinga para arrastrar esa cosa. Entonces, pues nos dio mucho gusto. Entonces, ese gusto de que ya llegamos, aunque estábamos en un basurero que lo buscamos antes y ya sabíamos que íbamos a llegar ahí porque conceptualmente funcionaba muy bien, pues sí se ve, pues es reflejado precisamente eso que dices. Y algo muy importante es que la intención es muy importante, la dirección hacia donde queremos llegar. Y aunque no lo encontramos, lo estábamos buscando y así es como se logran muchas cosas, ¿no? Y puede pasar procesos que duren más que nuestra propia vida, pero que tenemos que tratar de cambiar al mundo. A mí me tocó que todavía de niño los padres decían, ¡ay, qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos! Pues ahorita ya no podemos ni pensar eso. Ya llegamos a un mundo ya que está muy difícil, que no podemos resolver, que no podemos cambiar del blanco al negro, pero que hay mucho que hacer. Y esa solidaridad y fortaleza de intención creo que es un valor que es importantísimo cultivar, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar porque de los videos que estaban ahí, hubo uno que de plano no entendí. Ya sé que el arte no se explica, sino se siente y eso, pero estas personas que están pasando por un corredor y que de repente agarran una piedra para pasar y entonces lo estás diciendo, ¿qué es o qué? ¿Qué tiene que ver? La verdad no entendí, ¿qué tiene que ver con el agua? Yo tengo una interpretación porque a mí tampoco me lo explicaron, como les digo, cada quien hizo lo que se le ocurrió. A mí lo que me gusta mucho de ese es que refleja muy bien la decadencia occidental, desde las paredes carcomidas, hay otra parte de Venecia que no es la parte del turismo y de lo que sale en las postales y hay una carga de muchas cosas que han dictado todo lo que pasa y lo que vivimos en el mundo desde la Grecia Antigua y de hecho ese es el video de la gente que originó este proyecto. Finalmente, el significado pues es que ese túnel es un proceso de reflexión, de introspección, donde tú agarras una piedra, que ya ni siquiera es una piedra, es un pedazo de ladrillo trabajado por el mar, ahí ya ni siquiera hay piedras que sean piedras, ya todo ya viene reciclado por la civilización y depositas un pensamiento en ese tepalcate y ese pensamiento pues es un deseo o algo secreto como los de Croacia que lo escriben en un papel y lo queman y es una manera de acción interior para tratar de cambiar las cosas, son acciones muy sutiles pero todo orientado en una determinada dirección debe de tener alguna repercusión ya el hecho de que estemos comentándolo, ya pasó algo eso es lo que yo entiendo Hola a todos, a mí me parecieron pues muy interesantes yo vengo de la Facultad de Artes pues no se me hace mucho sentido como todos los videos y creo que hay como una relación que pude captar entre todos ellos que es justamente como hacernos reflexionar ponernos a pensar en la situación del agua pero creo que yo me quedo como con el último video un poco bueno, todos me gustaron ¿no? pero el último video lo que pude notar es que tiene una como potencia porque posibilita mucho a más de solo una reflexión de solo aspectos estéticos o técnicos o como históricos pues no sé, creo que es un buen detonante como sacar a la lancha que fue lo que a mí me pareció o un pájaro o una ballena o lo que sea de su contexto para potenciar justamente estas lecturas que pude notar como en un comentario si hubo un detonante y si se cumple una potencia, creo entonces pues me parecen muy interesantes y ya está pues me da mucho gusto tu comentario ¡Viva México! ¿no? sí, pues cada quien hizo lo mejor que pudo pues es difícil que uno diga pues el mejor es el mío ¿no? y qué mejor que el que digamos en una cuestión articulada que se hace una sintaxis entre todas las participaciones porque no hubo un plan previo de que iba a ser cada quien afortunadamente pudimos crear esa sintaxis y que se cree un discurso que toca diferentes cosas intencionalmente pusimos al principio el que se hizo en Sudáfrica porque es muy hacia el documental es algo que puedes a lo mejor encontrar en televisión de una manera muy explícita y están involucrados jefes tribales de comunidades es otra cosa y entonces va transformándose el discurso fue difícil ¿no? hacer la selección y pues me da mucho gusto que el final en vez de que baje la expectativa, la atención pues genere algo ¿no? ¿alguien más? yo no estoy de acuerdo contigo que dices que podemos ver tu video en el momento en que caiga yo creo que es muy importante el final yo creo que cuando llegas a donde están las llantas es algo que es muy importante cuando estás siguiendo de alguna manera la reflexión ¿no? o te perderías de una parte importante de la reflexión si lo ves solo en momentos pues sí, pero si no lo ves de todas maneras te llevas a algo bueno esa es la intención ¿no? y al final pues esa última escena que es la última escena del último video es la última escena de todo el proyecto y ahí sí quedó como la cereza del pastel coincidió muy bien y bueno pues ese es el resultado creo que ya va a empezar la película muchas gracias por venir gracias aplausos 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 aplausos